Y este fin de semana en la ciudad de Funes fue destinado para las celebraciones de las primeras comuniones. Te mostrábamos en el día de ayer las comuniones de la Capilla María Madre Auxiliadora y el día domingo se estuvieron desarrollando dos turnos de comuniones en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Vamos a compartir lo que fue ese momento tan importante para todos los chicos. Es un deleite para mí Al recibirte en comunión Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Es un deleite para mí Al recibirte en comunión Y saborear tu corazón Tu cuerpo y sangre, mi Jesús Es un deleite para mí Y saborear tu corazón Que mi corazón reciba La dulzura de su amor Y la dulzura de su corazón Y la dulzura de su corazón Y la dulzura de su corazón Por las manos en el pecho mi primera comunión, es la alegría más grande, es mi alegría más fecha, porque estoy ya junto a ti, siempre hay que encontrarte, nos diremos tantas cosas, estaré siempre muy cerca. Gracias.